La Paz El último encuentro del escritor húngaro Sandor Maray lleva al espectador a reflexionar sobre el tema de la amistad y la tradición, haciendo una analogía con el paso del tiempo hacia una sociedad moderna y de cómo esto afecta a los sentimientos de quienes creen en viejos valores, sintiéndose traicionados por las costumbres de las nuevas generaciones. El esplendor de antaño ya no existe, todo anuncia el final de una época. Dos hombres mayores, que de jóvenes habían sido amigos inseparables, se citan a cenar tras 40 años sin verse. Tú no puedes entender ese afán mío de venganza. ¿Qué venganza puede haber entre dos viejos a quienes solo se espera la muerte? O sea, el recuerdo de una mujer que murió hacia 30 años. Uno ha pasado mucho tiempo en el extremo oriente, el otro, en cambio, ha permanecido en su propiedad. Pero ambos han vivido a la espera de este momento, pues entre ellos se interpone un secreto de una fuerza singular. El montaje cuenta con un elenco formado por tres destacadísimos actores de nuestro país, Héctor Noguera, Alejandro Sivikin, junto a la Premio Nacional de Artes Bélgica Castro, acompañados por Paulina Moyano y Mauricio Roa. El último encuentro está dirigida por Héctor Noguera. Dramaturgia, Christopher Hampton. Traducción, Soledad Lagos. Escenografía e iluminación, Catalina Devia. Música, Diego Noguera. Producción, Guillermo Prieto. En Teatro Camino, viernes a domingo, a las 21 horas, hasta el 29 de julio. En Teatro Camino, viernes a domingo, a las 21 horas, hasta el 29 de julio.